Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba mantienen el bloqueo a la declaración de la cumbre CELAC-Unión Europea por divergencia sobre la guerra en Ucrania. La declaración final de la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe continúa bloqueada por la oposición de los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela que no aceptan las referencias a la condena a la invasión rusa de Ucrania. Estos tres países son los más cercanos a Rusia y los más contrarios a acordar el texto que recoge el vocabulario empleado por Naciones Unidas en su condena a la invasión. Se conoció que líderes europeos tratan de convencer a Nicaragua para que acepte que se condene la guerra contra Ucrania en la declaración de la cumbre. Según el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borel, reconoció que la declaración está estancada, pero confía en que se pueda llegar a un acuerdo para las conclusiones.